Señor Vás. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días, señor Herrero. Bien, hemos estado escuchando atentamente su intervención y desde mi grupo parlamentario, el Partido Popular, entendemos que los méritos y el programa que acaba de exponer le acreditan para ser nombrada presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Consideramos que su conocimiento de la Administración Pública, su experiencia como miembro relevante en organismos públicos y, sobre todo, su conocimiento de la entidad de la propia AIREF, avalan suficientemente su candidatura. No vamos a hacer preguntas, porque entendemos que el marco debe ser otro, pero sí lo que pedimos es una comparecencia lo más rápido posible para tratar de analizar las finanzas públicas del país. Pero sí quería hacer alguna matización. Por ejemplo, de su trayectoria profesional, quiero resaltar, por importante y pertinente, su pertenencia al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Es un cuerpo de reconocido prestigio y, además, goza de una total autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Y, precisamente, quiero referirme a él porque, como usted ya también ha dicho, autonomía e independencia tienen que ser cualidades primordiales que debe tener todo candidato a presidir la AIREF. Y, mire, señora Herrero, nosotros, a diferencia del Partido Socialista, no dudamos de la institución y creemos en la utilidad de su trabajo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque si hacemos un poco de memoria y nos volvemos al momento en que nace la AIREF, el 13 de noviembre del 2013, comprobaremos que ese día Pedro Saura, hoy secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, dijo textualmente que se trataba de un chiringuito gubernamental y que, textualmente también cito, Montoro va a nombrar un mayordomo que va a estar seis años para, con él, gestionar y evaluar las cuentas públicas. Ese mayordomo del que hablaba Saura es hoy ministro del Gobierno Progresista del PSOE. ¿Hablará hoy el Grupo Socialista de Chiringuito Gubernamental? ¿La considerarán usted ama de llaves de la ministra Montero? Espero que no, pero estaré y escucharé atentamente. Es que, además, el señor Saura fue un visionario al afirmar, en definitiva, que me entiendan, Montoro se va y el mayordomo se queda. Así es, acertó. El señor Montoro no está, aunque sus presupuestos sí. Y acertó porque al que llamaba él mayordomo se quedó y dos meses antes de tener que abandonar la IREF, bueno, fue ascendido al ministro. Por cierto, un movimiento del que, bueno, nos surgen ciertas dudas porque, bueno, el Gobierno es auditado por la IREF, o supervisado, y no es que no hayan transcurrido los dos años de incompatibilidad, es que ha cambiado en apenas minutos de autoridad independiente al ministro socialista. Bueno, pero quédese tranquila, nosotros sí creemos en la institución y en esos tres pilares básicos que usted repitió varias veces, independencia, transparencia y rendición de cuentas. Pilares que, bueno, como también dijo, van a estar presentes en todos y en cada uno de los informes y actividades que realice la IREF. Ese es, para nosotros, nuestra gran petición. Y ahora le pido también que me entienda bien, porque, de verdad, no tengo ningún motivo para dudar de usted y le pido disculpas de antemano si le genera alguna incomodidad a alguna de mis expresiones o comentarios. Pero creo que yo estoy en la obligación de advertirle de situaciones no deseadas con las que se va a encontrar. Porque sobre usted y sobre la institución va a pesar de manera permanente una amenaza. Una amenaza que la presionará para intentar doblegar su independencia, la independencia de los miembros de su equipo y la independencia del conjunto de la institución. Una amenaza que ya ha desacreditado a otros organismos públicos. Y esa amenaza no es otra que ese afán sin límite que tienen Pedro Sánchez y los miembros de su gobierno por controlar y manipular todas y cada una de las instituciones independientes de este país. Y con el único objetivo de ponerlas al servicio de sus propios intereses y los intereses del Partido Socialista. Y le voy a poner algunos ejemplos para que compruebe que la amenaza es real. Si recuerda, Pedro Sánchez, en una de sus primeras decisiones como presidente del gobierno, exhibió este afán manipulador nombrando al frente del CIS ni más ni menos que al señor Tezanos, secretario de Estudios y Programas del Partido Socialista. Y en menos de un año consiguió que este organismo, tan importante para nuestra sociedad, fuera desprestigiado y estuviera al servicio descarado de los intereses del señor Sánchez y del Partido Socialista. Recuerde también la sanción impuesta del señor Sánchez y a la ministra Celá por hacer campaña desde la Moncloa y haber vulnerado el principio de neutralidad de los poderes públicos que figura en la ley. Sánchez tiene el dudoso honor de ser el primer presidente de nuestra democracia sancionado por tal motivo. Y no queda ahí la cosa. Pedro Sánchez ha puesto en tela de juicio ante la opinión pública a dos colectivos profesionales de gran prestigio y por los que la ciudadanía siente un profundo respeto. Y lo ha hecho sin ponerse colorado. Señaló al Cuerpo de Abogados del Estado declarándole públicamente el control que el presidente del gobierno ejercía sobre él. y señaló a la Fiscalía del Estado nombrando al frente de la misma a la anterior ministra de Justicia. Un nombramiento insólito y descarado que lo único que pretende es coartar la independencia de tantos y tan buenos profesionales públicos. Por suerte, tanto los abogados del Estado como los fiscales se han revelado ante estas inaceptables injerencias gubernamentales. Podría seguir, como se citó también el tema de RTVE, pero estos ejemplos son suficientemente ilustrativos para que tenga presente que la amenaza existe, aunque le digan que no, la amenaza existe, va a perdurar en el tiempo y que la amenaza es muy fuerte, no la minus varole. Y lo que le pedimos a usted es que tenga siempre, siempre presente los principios que rigen en ese cuerpo de funcionarios al que pertenece, autonomía e independencia, que las ejerza con libertad, porque se prestigiará usted, prestigiará a su equipo, al cuerpo de funcionarios al que pertenece y a la institución a la que va a presidir. Le pedimos que sea inmune a todo tipo de injerencias políticas y que proteja también de ellas a su equipo de colaboradores y a la propia institución. Por lo demás, mi grupo político está a disposición para colaborar de forma leal en todo aquello que nos requiera y esté en nuestra mano. El Partido Popular siempre ha sido sensible a la correcta utilización de los recursos públicos y por eso contribuiremos a la sostenibilidad de las cuentas públicas desde el lugar que nos toque ocupar. Acabo de asistir a un encuentro con el presidente de la Junta de Galicia, don Alberto Núñez Feijó, una Administración la que preside que ha vuelto a cumplir los objetivos de déficit público y de deuda fijados en los presupuestos. Y todo esto a pesar de las zancadillas que el Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo a Galicia y a los gallegos. Mire si es importante para nosotros cuadrar las cuentas. Y aprovecho para reclamar el pago de los 370 millones que el Gobierno de Sánchez le debe a los gallegos. 200 por el IVA y 170 de incentivos por el cumplimiento de la estabilidad financiera. Y termino dándole la enhorabuena y deseándole el mayor de los aciertos en el ejercicio de su nueva responsabilidad como presidenta de la IREF. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vaz. Y para finalizar por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.